lo que me truje chencha a cancelar rapi hijo que yo me encanta me encantaba rap pero pues vamos a cancelarlo a ver dónde dice rapi prime necesitas ayuda a cancelar mi suscripción a ver por qué quieres cancelar pues porque contratan imágenes de personas racistas ay perdón ok no viene pero bueno en este momento ya no ayuda y ya adiós rapi saludos pues lo que me truje chencha a cancelar rapi hijo que yo me encanta me encantaba rap pero pues vamos a cancelarlo a ver dónde dice rapi prime necesitas ayuda a cancelar mi suscripción a ver por qué quieres cancelar pues porque contratan a imágenes de personas racistas